¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo, su amiga Nemonix, una vez más en otro videíto y estamos aquí con Cositas, ¿verdad chicos? Ya saben dónde estamos, estamos en Calle del Carmen, número 41, en frente del Hospital Gregorio Salas, todo esto es en la Ciudad de México. Ahí están los números para que ustedes puedan hacer pedidos. ¿Tienen mínimo de envío, Fer? No, no hay mínimo. ¿Abierto de? De lunes a... Sí, sábado. ¿Esta semana se te van a abrir? Espérame. Vamos a preguntar, a ver. Los días que no trabajamos de Semana Santa son jueves a mediodía, o sea, como a las 2, 3 de la tarde. ¿Van a cerrar o qué? Viernes no, sábado tampoco. Ok. Regresamos hasta el lunes. Hasta el lunes 10. Ajá. Perfecto, entonces tienen estos primeros días de la semana para venir a sus... Para venir por sus cosas. Ok, recuerden que entramos de ese lado. Es en frente del Hospital Gregorio Salas, Calle del Carmen, número 41. Entramos, encontramos a Mayre y luego, luego esta cosita. Aquí está Fer y ahí tiene los letreritos para que ustedes lo identifiquen, ¿vale? Y pues vamos a ver qué es lo nuevo que nos trae, porque trae muchas cosas bien bonitas, ¿verdad? Sí. Así que pues, acompáñenos. Este lado tenemos ligas de 35 pesos, es la medianita casi chica, es como esta. Trae sus 6 ligas, esta es de escolar, tengo esta de colores, esta un poco más de como colores, son un poquito más fuertes, colores como el neón y estos negro y así. Esta es la miniatura. Nos va a llegar más modelos y colores el día de mañana. Mañana es... Viernes. Mañana es viernes. Ajá. Cuando ustedes también destruiré hecho. Ajá. Ok. Por acá bajito, Fer. Acá abajo tengo la valerina de 4x10, 25 docentes, toda esta. Ajá. Por este lado tengo liga de scrunchie, o liga de teléfono. No, liga de scrunchie. Ajá. Esa la tengo en el precio de 5 pesos, o 50 a la docena. Y es como gustas llevarte la docena. Ajá. Por este lado tengo pinza de 35, 3 por 100. ¿Al pacotito es 35? Miren, yo les voy a explicar cómo, si se la querían llevar. Miren, puede ser así, o sea, tres así. Pueden ser tres del mismo modelo, tres diferentes. Hay de varios modelos. Tengo de conchitas, bueno, como conchitas, como flores. Este es de flores, pero de negra, como olida, o sea, como ovalado. Ajá. Este igual es así, pero en cuadrado, círculo. Y acá tengo lo mismo. Y estos son corazones, corazones y corazones. Ok. De este lado tengo la pinza mini, esta la tengo en 25 pesos. Hay de colores, que es esta. Y hay de colores, que es esta. Ok, en 25 el pacotito. Por este lado me llegó estas que son pinzas. Toda esta pinza está en 75. La docena, vean, en 75. Por este lado ya me llegó de nuevo el arete. El arete está en 110 pesos. Con 12. La docena, pues, te podría decir. Vean ese el arete de San Antonio. Sí, ese te viene. Ahorita les enseño cómo viene. Así viene el arete. Viene Kuromi, Melodicinoburón, Pompuri. Este, aquí, Ponchaco. O sea, vienen cuatro. Bueno, vienen varios bolederos, pero aquí no viene ni Kitty, ni viene Ponchaco. Ah, no, sí, sí viene aquí, viene Ponchaco. En 110. Es Lister. Ajá. Por este lado tengo cajetas que me llegaron nuevas. Son de Sina, Kitty y Melodicinoburón. Las tengo en 130. Están bien bonitas. Por este lado abajo tengo el monito de 140 pesos. Ajá. Igual están bien. Este es una liguita, liga de bolita con la figurita. Trae cartón aquí para que le pongas como gustes. Así viene el alito. Es de piedras y aquí tiene brillitos. Ajá. ¿Ese está en? A 80 la docena. Ok. Por este lado tengo el portagafete que siempre sacamos en los miditos en 150 el paquete. ¿Con 12? 12. Ajá. De este lado me llegó la nueva... ¿Aujeta? Agujeta neón. Es... Vienen surtidas, mira, las voy a enseñar. Tienen diferentes colorcitos como pastel. Así viene. Ok. Trae dos azules, dos blancas, dos como amarillitas, dos verdes y las demás ya las trae este rositas. Ok. Y estas brillan en el estudio. La verdad que se ven muy bonitas. Yo ya me las veo y así brillo. Probada. Va probada y garantizada. Ya, 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 ya la llevamos probada. Ok. Enciende. ¿Todo 10? 110. Ajá. ¿Eso? Y ya está padre. Me gusta el mismo. Este lado tengo liga, esta... Digo, pinza. Pinza de 110, la docena. Qué bonito, vean. Son como las orejitas de Miki. Ajá. Ok. De este lado tengo monederito de 80 pesos. Este es un poco más económico. No sé si te den cuenta este largo. Y el otro es un poco más... ¿Te podría decir más? ¿Maldito? Sube 20 pesos más. 100 pesos. Ok. Pero lo que cambia es el modelo y este es más chico y este es más grande. Aparte este es de cierre y este es como de broche. Ajá, exacto. Ok. Por eso va como más. Ajá. El otro lado tenemos este que son unas pulseras, pero es buenísimo. Ah, es pulsera, anillo. Ahí le curó a mi Melody, sin amor, no así. ¿Y arete? Ajá. Ah, pero son de los aretes que se ponen nada más así, ¿no? O sea, si no te quieres hacer el hoyo. El hoyito. Ok. Trae la pulsera o gargantilla. Es como más pulsera porque gargantilla no. Y el anillo. Ajá. Ok. Más para niñas, ¿no? O para el huerto igual. Por este. Ok. 120 lados. Ajá. Ajá. Me llegó el igual el oso sentado en 90 pesos. Tengo la mariposa de 95 pesos. ¿Así la tengo o la tengo así? Con puntitos. ¿Sí? Ok. De este lado llegó el arete, perdón. En el precio de 2,40. Es de metal. 2,40 con 36, ¿verdad? Miren, esto es el que se mete y tiene su bolita. Ajá. Hay de varios. Hay de Melody, Kuromi, Sin amorrón, Los Malvados, como aquí les decimos. Ok. Es que no sabemos sus nombres. Perfecto. Bueno, en este lado de aquí arriba tengo este que son peoritos de 180 pesos. Ajá. ¿Y esta? ¿Esa es bolsa? 90. Es como la de acá arriba. Sí. Esta es súper bonita. Ay, qué bonita. Es para guardar. Es que igual la están usando ahorita para dulceros. Para ahorita del día del niño, ¿no? Ajá. El día del niño, exacto. Y ahí echas juguetes, que dulces. Perfecto. Para los días del niño. Estos son como de BTS. Del otro lado los tengo ahorita. Son de 25 pesos, 250 por decena. Ahorita es el que tengo del otro lado. Miren, tengo estos que son pasadores en 85. Por acá arriba tengo un moñito con pinza de 180. ¿Veis? Es así. Hay unos que son así o ahí tengo el otro que es con brillitos. Ah, ok. 180 a la dos. O tres por 50 que son estos. Bien. Bueno, la hilera. Ajá. Tengo este moñito en el precio de 25 pesos. Esta es una cuca que me llegó nueva en 40 pesos. 40. Ok. Este es diadema de 15, 3 por 40. 140 a la dos. O sea, nos van a estar llegando muchos más modelos en la semana. Ok. Este es espejo con peine. Este lo tengo en 160 pesos. Igual nos va a llegar en la semana el que se abre y el que se cierra. Ajá. Este es la pinza. Ya me llegó de dos modelos. Me llegó así y me llegó así. En opaca y en mate. Ok. ¿Este está en...? Eh, 25, 2.80 por 12. Ok. Igual me llegó así y me llegó en blanco. Ah, este es como toda la familia de San Río. Sí, me llegó así. Ok. Está igual. Se me quedó muy bien. Ah, el que ya les había enseñado y este es arete de 36 piezas en 150. Cambio porque el que les enseñaba ahorita aquí abajo es de metal y ese es de como plástico, se podrá decir algo así. Ese es anillo que me llevo otra vez de nuevo. Estas que estoy en el otro lado en 250 con 100 piezas. Pero aquí tengo estos moños. Esos moños los estoy dando en el precio de 3 por 50. Ok, la tirita en 50. ¿Y estas qué son diademas? Y las diademas las estoy vendiendo en 15. En 15 la pieza. Ok. ¿Y ese moñito? Ese lo tengo a 23 por 50. 23 por 50. Ok. ¿Y hasta arriba qué? La dona de... La dona de durita, se puede decir. Grandota, 25 pesos. 25, ok. La valerina de 24 por 10, 25 para 11. ¿Aquí abajita? Esa está en dona de coco 20. Van a llegar más colores de la dona de coco. Ok. ¿Y esta? Por este lado tengo liga silicón. ¿Es la liga de silicón? En 40 pesos. Hay varios modelos y colores. Esa la tengo, es dona de ciflote en 100 la docena. En 100, ok. ¿Y acá tenemos la pinza? Ah, esa la tengo en 75 la docena. Te puedes llevar cuatro cartones o te puedes... Para que sea la docena o te puedes llevar solo... Este, dos... Cuatro cartones. Cuatro cartones. Ok. Este es la liga, este es nudo en 35 pesos. Ajá. Este es piojito de 100 pesos la docena. Ok. Este es como mini piojito igual, pero en 65 por docena. Por este lado tengo diadema de pompón en 100. Tengo esta de brillitos en 90 que me llegó nueva. Ok. La ratera igual en 80 me llegó. Ok. Y aquí ya estoy. Perfecto, vamos al otro lado. Y de este lado... Me llegó el... Ese es el piojito que está ya en 100 la docena o 10 la pieza. Ajá. Por este lado tengo bolsa que es la que les enseñé en el precio de 90. Estos son los anillos que me encantaron. Me voy a llevar una caja. No, no es cierto. Son como de arcilla. Sí, miren, gracias. Miren, estos ya es como quieras. Si lo quieres hacer más grande, si lo quieres hacer más grande. Si lo quieres hacer más grande. Son ajustables. Le pueden caber a Belén, me pueden mirar a mí. ¿En 250 y cuántas tienes? 100. Más de 100. Por este lado tengo el potsocker. Ese está en el precio de 100 pesos. Ajá. El potsocker queda así. Bueno, ya tú es como quieras ponerlo y no se te cae el celular. Ok. Y no pasa nada. Ah, va. Ok. Este es para aquí ya. Ajá, ese sí, el potsocker trae 12. Este es monedero en 220. ¿220, ok? Por este lado tengo la de los tenis, que está en el precio de 45 pesos. Ajá. Por este lado tengo charms, que son colores. Estos, ¿verdad? Los que luego llegan y me dicen, es que quiero la bolsa como la que enseñaste en el video. Miren, no es de que yo no quiera, sino es de que yo agarro así bolsitas, o sea, si yo agarro esta y esta, y saco, agarro dos bolsitas y a esta me gustó, a esta la pego así. No es de que en una bolsita me van a venir todos estos. Perfecto. Todos los conmigo. Y hay varios. Ah, y trae su pegamento. Ajá, sus pegamentos. Yo les recomendaría que para pegarlo en superficie les pusieran silicón. Ok. Silicón frío. Ya miren, como aquí se ve que le puse. Ajá. Y así. Estas las tengo a 20, 3 por 50. Ah, ese es el mismo, este es silicón. Ah, perfecto. Ya nada más tú le echas, pero ya le tienes que poner este, le echas y ya le pegas en cualquier lugar. Ok. Este me llegó nuevo, este está en 120 por docena. Ajá. Este está en 150, fue el que les enseñé de 36 piezas. Ok. Ah, miren, aquí se las tiene. Ajá. Esas ya se las enseñé por docena en 110, que son como las que les están enseñando en pantalla. Ok. ¿Por acá arriba? Eh, esas las tengo en 25 o el cartón que está hasta la punta de por allá, 30. Ya las demás de arriba, esas las tengo en 30, la hilera con 3, docena 95, son 4 cartones o uno del solo modelo. O sea, ahí es como busques tú. Esta la tengo un poco más cara, la que ahorita van a enseñar. Esta de acá bajito, ¿verdad? Esa la tengo 35 pesos, 5 pesos más. Por este lado tengo las diademas, esas las tengo en 70 pesos. ¿En 70? ¿La tira? Ajá. Con 3. Ok. Por este lado tengo pinza de 35 pesos. La que nos enseñaste al principio. Ajá, otra escursión. Tengo un monedero de bola en 90 pesos o como este de bolsita en 135. Por este lado tengo monedero de plástico, bueno, no es de plástico, es de transparente en 100 pesos. Este, si estuvieran en pantalla, uy, no. Está muy bonito este. Es como de telita. Ajá, está muy lisito. Oye, hasta me dio $1,000. Ok. Está muy bonito, igual están 100 pesos. Me van a llegar a mucho más modelos. Ajá. Por este lado tengo liga de 35, 3 por 100. Por este lado tengo la docena así en 90 pesos. ¿Qué son? Son como bolitas, algo así. Miren, se las voy a enseñar. Miren, están bien bonitas. Nuditos. Ok, como coletero. Andale. Ajá. Este me llevó en 95. Este también nos lo saltamos. $2,20. Son monederitos. Ajá. Por este lado tengo pasadores que me llegaron nuevos. Les voy a dar un tip. Chequen, chequen, chequen. Todo lo que llevé para mi casa es, yo creo. Ajá. Y están súper bonitas. Ok. ¿Y están en? En el precio de 33 por 80. Ok. Esta liga, esa liga la tengo en el precio de 90 pesos. La docena, vean. Ajá. Esta fue la de 90. Ajá. Ya se enseñé. Esta es la liga de 65. Me llevó lo más nuevo de cositas. Esta te viene en 4 por 100 pesos. Es para el make-up, el maquillaje, para lavar la cara, para muchas cosas. Ajá. Esas también padres. Sí, estos son que brillan en la oscuridad a 15, 3 por 40 o la docena en 140. Ok. Que brillan en la oscuridad, súper bonito. Igual de Sanrio, vean. De Sanrio, de Curom. Hay unos de Curom, bien bonitos. Se le cae a usted. Y brillan en la oscuridad. ¿1, 15? 3 por 40. O 3 por 40. O la docena en 140. En 140. Este me llegó, son pinzitas miniatura en 65 pesos. Ok. Este es liga en 70 pesos. 70, vean qué bonitas están. Sí, están súper bonitas. Ajá. Por este lado tengo docenas de ligas, esas están en 180, como estas, esas son de BTS, y estas en 180, esas son de... Sanrio. Ajá. ¿Y las de acá arribita? Esas las tengo en 100, o estas las tengo en 150, las que les están en la pantalla. Pero estas no son ligas, son llaveros. Ah, ok. Estas son llaveros, y estas son liguitas. Exacto, sí. Este igual es liguita. Liguita de comida, de un... Ya iba a decir de mil, pero no. De leche. Ok. Es el monedero con cara en 135. Lo tengo así o como se los mostré de cara, pues. Ajá. Por arriba tengo la... Es como... ¿Cómo se llama? Se me olvidó su nombre. Es de alemán 120. Tengo el moño de este lado, este lo tengo en el precio de 100. Ajá. Tengo esta dona, que fue la que se les enseñe en 25. Esta me llegó nueva. Esta me llegó en el precio de 4 por 160. Chicos, no dices que no, pero bueno. Este es que te viene así la... El paquete. El paquete. No es de que, ay, quiero 4 del puro, sin anón. Ok, ok. Ya te vienen combinadas. Bueno, ya armamos nosotros. O la docena te sale en 4.20. Ok. ¿Tengo así o tengo así? Están más grandes. Ajá. Este está más cara, 200 o la docena está en... 550. O sea, estas 4 en 200. Y estas 4 en 160. Ok. Es un poco más reducida, miren. Este mira así. Y este mira, o sea, por mucho le gana. Sí, sí, se le da el cambio. Sí. Por este lado tengo, es lo mismo, diadema. Pasador de este. Bueno, ya... Esta diadema es bonita. Ajá, esta. Es de puro de santo igual. Por este lado tengo pasador, es broche de 180 de Kip y eso. Qué bonito es broche. Este es el que les dice que hay. Bueno, ya. Está en 25, 250 por docena. Ah, viene con llave. Les voy a enseñar cómo se hace esto. Esto se abre de aquí para que no lo rompan porque luego yo lo rompo. Y esto lo suben aquí y ya ponen, pueden meter aquí su foto o así varias cosas lo que tienen. La del metro, INE, guas. Ok. Y es como guste. En 25. Ajá. La tengo así, la tengo en el... En Chim. El... Tata. Tata. Este que fue el que ya les enseñé. Este que es de Man. Tengo este de... Tengo este de... Koki. Koki. De Koki. Koki. Y este que es el último que es de... Bam. Ajá. ¿Qué es? Ah, bueno. Y este Koala. Muy koala. Ajá. Y son todos los que tengo. Se me están vendiendo la verdad. Muy bien. Son de BTS y me van a llegar de la semana. Esperemos que el día de mañana me lleguen. Eh... De Sanrio. Ok. De Kuromi. Melody. Con pulgadas. Por ese lado tengo ese pasador de 35, 3 por 100. O la docena 3, 80. Ajá. Son de Kuromi. Miren, por este lado me llegaron nuevos que son estos y estos. El 35, 3 por 100. Pero esos no son pasadores. ¿Qué son? Ah, mira. Son igual para poner en el zapato. Sí, bueno. Bueno, yo tengo así tenés. Es como quieran. Igual se los pueden meter en las bocetas. Ajá. Y ahora sí, ya. Ok. El 35, 3 por 100. Miren, qué bonitos están. Están muy hermosos. Hay así, hay así. Ajá. Hay tres modelos. Este, así, en siguiente. Ok. ¿Y este de aquí? Esos están en el precio de 120. Ajá. Y por este lado tengo liga en 120 iguales. ¿120? 120. Ok. Quiero y es como. Y que muchas gracias por ver el video. Que le den like, se suscriban. Necesito superar las 50 followers. Ajá. ¿En qué? En YouTube, las 50 vistas, pues. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, no, no. Es como guste, ¿no? También, chicos, nos mencionan que para hacer pedidos es mejor que les tomen screenshot a lo que vieron en el video de hoy. Porque, pues, son actualizaciones. Es lo que acaba de llegar. Ustedes están viendo esto el día viernes y me dice que las primeras 10 personas que lleguen el día sábado, ¿verdad? Sí, el día, no, el viernes sábado, mejor sábado. Las primeras 5 personas. Bueno, no, mejor así. ¿A qué sufre mi papá? Las primeras 10 personas que, pues, vengan diciendo que vienen de Anemones y que los vieron en el video. Les vamos a estar tomando fotos. Les van a ganar una gorra como esas. ¿La modela? Una estérica. Ok. Bueno, así como una... Ah, mira, me van a estar regalando gorritas, chicos. Bueno, es que hay varias. ¿En compras mayores de? 200 pesos. Ok. Estas son para adulto y estas son para niña. Ah, perfecto. O sea, ya cambia porque estas son para niña y estas son para adulto. Cambia un poco la reducción. ¿Del tamaño? Ya me dicen si es niña o si es adulto para los que la quieren dar. Y sería todo por el video de ahí. Perfecto. ¿Números para hacer? Este 55 38 80 00 02. Se lo vuelvo a repetir. 55 38 80 00 02. Ok. Y para la gente de Puebla y Veracruz, vamos a estar pronto. Ajá. Bueno, no vendiendo, pero yo voy a estar. Perfecto. ¿Saluditos a alguien, Feth? Y para mi tía Pati, mi tío Vallito. Bueno. Y gracias por invitarme. Para mi tío Vallito, mi primo Vallito, te estoy mandando saludos. Ok. Mi tío Ale que está allá. Por ahí está. Para Lelani. Y para Vale que igual está en Puebla y mis papás. Ok. Y feliz cumpleaños a la tía Pati. Sí. Y feliz mucho. Felicidades. Perfecto. Entonces nos vemos en otro videíto, Feth. Bye. Féjense. Bye. 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 Bye.